Hoy es un día muy especial, porque hoy vamos a dar un paso necesario de reorientación, de reconducción y de reimpulso de la gran misión Chamba Juvenil de la Juventud, para la juventud, con la juventud siempre. Saber, estudio y trabajo, para la felicidad compartida de la juventud, saber, estudio y trabajo. Esta misión que nació aquel 21 de junio, 21 de junio de 2017, estábamos en el mero centro del ataque fascista de las guarimbas, de las guarimbas financiadas desde Colombia y desde Estados Unidos, como después se demostró, de las guarimbas que pretendieron destruir la vida en paz de Venezuela para imponer un modelo fascista. Y en medio de las guarimbas, yo decidí lanzar una misión social dedicada exclusivamente a la juventud de Venezuela, la gran misión Chamba Juvenil. Nació aquel 21 de junio 2017, año de pruebas, de dolores, pero también de esperanza. El año de la constituyente, año de grandes victorias. Una de esas grandes victorias fue el nacimiento feliz, el parto feliz de la gran misión Chamba Juvenil. Parto hermoso, verdaderamente. Saludo a toda la juventud. Bueno, precisamente hoy, esta tarde, se puso la tarde calurosa, porque como ha estado lloviendo, cuando sale sol, luego viene el vapor, el vaporón, el vaporón. Bueno, mi saludo. Tenemos aquí presente a el nuevo ministro del Poder Popular para la Educación, quien ha asumido la vicepresidencia del socialismo social y territorial, el profesor Eduardo Piñate. honor y gloria a Aristóbulo Izturi. Tenemos presente también al ministro del Poder Popular para la juventud y el deporte, y director general del movimiento Somos Venezuela, Mervin Maldonado, que es el rector principal que lleva la gran misión Chamba Juvenil. Bueno, mi saludo, pues, fíjense ustedes, es muy importante la gran misión Chamba Juvenil. Es muy importante, porque la gran misión Chamba Juvenil es la mano tendida de la revolución para el joven, para el jovencito, para la jovencita. Es la mano tendida de la revolución para decirle, aquí estamos, para que vengas a estudiar, a trabajar, a tener una oportunidad de vida, de progreso, de prosperidad hacia el futuro. A todos los jóvenes. No puede haber un joven fuera del proceso del estudio y del trabajo. No lo puede haber. No, 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 no. No lo puede haber. Está negado en revolución que haya un joven fuera del sistema de estudio, fuera del sistema de formación y fuera del trabajo creador a los niveles diversos que tiene que ser el trabajo creador. Desde el trabajo en una fábrica hasta el trabajo de emprendedor como artesano en su hogar. Gracias. 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 Gracias.